¡Hola amigos del canal Random! Tal como nos habéis pedido en los comentarios, os traemos una película de patadas y puñetazos. Hoy hablaremos de... John Wick De... ¡Entro vídeo! La película comienza con un John Wick saliendo malherido de un coche, para posteriormente desmayarse. Pero primero vayamos al pasado, donde vemos que su mujer se enferma y deciden desconectarla. John deja una cadena junto al despertador, al cual le cambia la hora mágicamente, y pasan de ser las 8 a ser las 10. ¡Eh, canal Random, no sabes nada! ¡Eso es una elipse para cortar! Por la noche, una mensajera Random le entrega a una perrita llamada Daisy, y junto a ella hay una carta de Helen, en la que dice que lleva mucho tiempo enferma. Pero vamos a ver, ¿adivinó cuándo iba a morir? ¿Compró a la perrita y la dejó desde entonces en una empresa de mensajería, esperando a que muriese para que pudieran entregarla? Al día siguiente, John prepara unos cereales con leche para Daisy y para él, y se van juntos en el coche. Pues como sean cereales con fibra, ya verás como le van a dejar el coche. En la gasolinera se encuentra con un ruso que quiere comprarle su coche, al que vemos que le aparece un cigarrillo en la boca cuando antes lo tenía en la mano. John Wick entra en una zona junto al aeropuerto donde comienza a hacer maniobras con el coche. Pero... ¿y el perro? ¿No tenías al pobre animal dentro del coche? Encima de los cereales con fibra y que se va a marear, te va a dejar el coche fino filipino. Por la noche, John escucha ladrar a Daisy y se encuentra a los rusos en su casa, que además de darle una paliza, matan a la perrita. Antes vimos que John suele apagar la luz antes de dormir, con lo que resulta raro que en esta ocasión la luz esté encendida. Cuando está en el suelo lo vemos con sangre en la nariz, la cual desaparece y vuelve a aparecer. ¡Pero espera! ¡Desaparece de nuevo! ¿Y por qué el ruso le muestra su cara para que lo reconozca? ¡No tiene sentido! Como tampoco lo tiene el cómo sabía en dónde vivía. John Wick viaja en autobús hasta un taller, en el cual parece que habían estado antes los rusos con su coche. Aurelio le pega al ruso cuando se entera que es el coche de John Wick y que además ha matado a su perro. Pero antes de pegarle al ruso podemos ver que hay un farol encendido que al cambio de plano desaparece. Vigo, el padre del ruso, llama a Aurelio y le pregunta por qué ha pegado al chaval. Y cuando le dicen lo del coche y el perro se acojona. ¿Pero quién es John Wick? ¿El nuevo Chuck Norris? Y ojo a este extra que vemos detrás de los rusos, porque vuelve a aparecer de nuevo tras ellos. Total, que pide un coche y se va a buscarlos. Vigo se reúne con su hijo Joseph y le da varios puñetazos. Además, le cuenta quién es John Wick y que irá a por él. Mientras tanto, Abby está fumando, aunque en el plano siguiente tiene el cigarrillo apagado y luego lo vuelve a tener encendido. El padre le cuenta que a John Wick le llaman Baba Yaga y que si existiera el hombre del saco, John Wick sería a quién mandarían para matarlo. Pues lo que dije antes, el nuevo Chuck Norris... Vigo llama a John e intenta que se reúnan para procurar resolver el problema de la forma más civilizada posible, pero le cuelga. En fin, que los rusos entran en su casa y John comienza a matarlos a todos mientras vemos algunos errores, como este donde el encapuchado muere junto a un cuadro, pero en el plano anterior estaba alejado de él. Al poco llega la policía que le dice que han recibido muchas quejas. Pero ¿cómo es posible que hayan recibido varias quejas y llegado a casa de Wick tan rápido? Pero lo mejor de todo es que el policía ve un cadáver y le da igual. ¿También le tiene miedo la policía? John Wick llama por teléfono al servicio de limpieza y prepara unas cuantas monedas de oro para el pago. Además del servicio de limpieza, es también un servicio de recogida de cadáveres a domicilio y meten los cuerpos dentro de una furgoneta, la cual vemos que ha cambiado de posición respecto a la puerta. Al día siguiente se va en su coche a buscar venganza, y vemos que en el puente los coches suelen desaparecer. John llega al Hotel Continental, lugar en el que lo conocen bien y paga la estancia con una de sus habituales monedas de oro. Abajo hay una puerta que lo lleva a un pub donde se encuentran varios compañeros de profesión. Así que tras conversar se va a tomar una copa, y la camarera le pregunta cómo le ha ido la vida, pero luego le dice que siente lo que le ha pasado. Pero vamos a ver alma de cántaro, ¿para qué le preguntas si ya sabías que estaba bien jodido? En fin, que la chica le deja una pista en la barra, y John se dirige a la discoteca el Círculo Rojo. Al llegar casualmente ve a uno de los rusos que le atacaron, y al seguirlo descubre otra entrada. ¡Nada forzado, ¿verdad? John entra al Círculo Rojo y le hace confesar al amigo de Joseph donde está. Parece que anda de fiesta en el jacuzzi. A Theon Greyjoy, alias Eddie Hondo, no parece importarle que John Wick vaya tras él. Solo le importa el alcohol y las chavalas. Total, que Wick es descubierto, aunque incomprensiblemente el sicario no da la alarma ni nada. Tampoco tiene sentido que Wick acierte todos los disparos y que únicamente falle cuando dispara a Joseph. ¡Qué casualidad! Lo peor de todo es que vemos huir a Joseph llevando solamente una pistola en la mano. Pero cuando le dispara a John, resulta que también llevaba una toalla. ¡Realismo! Joseph consigue escapar definitivamente y John Wick regresa al hotel herido y solicita que le manden un médico a la habitación. Además pregunta por el servicio de lavandería. ¡Vamos a ver, John Wick! ¡Chupacharcos! ¿Para qué quieres que limpien las manchas de sangre de tu camisa cuando tiene agujeros de bala? Pero bueno, mientras descansa, alguien se mete en su habitación y Marcus dispara para alertarle. Resulta que es Perkins, la cual le dispara mientras John hace la croqueta en la cama. ¡Un momento! ¿Se ha regenerado la almohada? ¡Ah, no! Que otra vez está el agujero de bala ahí, pero vuelve a desaparecer otra vez y ahora resulta que el agujero de bala lo tiene otra almohada distinta. ¡Error épico! Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si veis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Ha desaparecido un vaso de la estantería! Y vuelve a aparecer. Finalmente Perkins le dice a John donde se encuentra el alijo privado de Vigo y Wick la deja sin sentido. John Wick se dirige a una iglesia que es la tapadera donde Vigo esconde parte de su dinero y muchos documentos importantes, los cuales quema. Vigo va a la iglesia con sus secuaces y John Wick comienza a matarlos uno tras otro. Pero de repente su versión Q3 CGI de plástico se teletransporta y se hace más grande. Vigo empieza a contarle cosas a John Wick que no le interesan a nadie y se va de allí para que sus esbirros puedan matarlo. Pero aparece Marcus que liquida a uno de ellos y Wick se carga al otro. Antes vimos que le dio una patada a la silla, pero parece que a alguien del equipo técnico no le gustó y la colocó de otra forma. Un compañero de Wick mantiene Perkins prisionera en el hotel, pero la chica se libera y mata a Harry, el cual, después de muerto, parece que sigue moviendo el brazo en cada plano. Incomprensiblemente Vigo seguía por los alrededores y John Wick detiene su vehículo, luego le hace confesar dónde está su hijo. John Wick comienza a matar a los escoltas de Joseph y hace explotar todos sus vehículos para que no puedan escapar. Pero, ¿cómo y cuándo puso los explosivos ahí? ¿Acaso se infiltró, puso los explosivos y se fue de allí para luego volver a entrar? ¡Es absurdo! ¡Ah! Y mata a Joseph vengando así a su perro. Vigo llama a John Wick para decirle que tiene a Marcus y que va a matarlo para vengarse de la muerte de su hijo. Total que los esbirros de Vigo obligan a Marcus a dejar todas sus armas y pertenencias, pero vemos que aparece un fajo de billetes. Vigo mata a Marcus y su plan es escapar en helicóptero, así que cuando llega Wick solamente encuentra cadáveres. De repente, recibe una llamada de Winston, que le dice que cierta persona está echando gasolina a cierto helicóptero en cierto helipuerto. Imaginamos que Wick adivinó de qué helipuerto se trataba, porque seguramente en esta ciudad hay más de uno. Pero, ¿cómo es posible que haya alcanzado a los rusos si salieron mucho antes que él? John Wick estrella el coche donde está Vigo y comienza a matar a todos los que se le ponen por delante. Ahora la toma con un calvo malvado al que le hace un sándwich con la puerta del coche, quedando esta abierta. Pero luego vemos que sale otro esbirro del coche y la puerta está cerrada. Vigo intenta llevarse por delante el coche de Wick, el cual antes de saltar vemos que tiene la pistola en la mano derecha. Pero al caer al suelo la lleva en la izquierda, y luego otra vez en la mano derecha. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Es su cultura y hay que respetarla. Total, que Vigo pelea con Wick y este se deja clavar la navaja para poder quitársela. Aunque podemos ver que aquí le estaban agarrando el hombro y en la toma anterior no. En fin, que apuñala a Vigo y ahí acaba la pelea. Al final, volvemos a la escena del inicio donde John Wick se cura las heridas. Y Wick roba un perro de la clínica veterinaria. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? ¡Eh! ¡No te duermas! ¡Chus Norris de AliExpress! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. Que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... ¡Gracias! ¡Gracias!